A satán a los ojos y decir que guapo Dios es que es perfecto Aunque si me sigo preguntando que será de sus ojos Porque ha de estar muy bizco el buen Juggernaut Porque aquí de este pedazo para acá cabe mi pene Y doblado, o sea, de lo divisora de sus ojos Bueno, Juggernaut debe ser bizco o imbécil Para escoger un diseño tan raro de casco Pero bueno, comenzamos gente Pues el día de hoy ya salieron los uniformes de Fear Soul Y vamos a hacer la review de lo que vendría siendo el día de hoy es Hulk Voy a subir también el de Titania Pero el de Titania va a estar un poco limitado ya que la tengo en T2 Pero igual vamos a ver el poder del personaje Que obviamente, como diría Lobo, pues Va a ser mucho, mucho la diferencia Porque era un truño en dos patas Así que bueno, el de Hulk Y lo que vendría siendo el hombre absorbente posterior Yo me voy a comprar todos Sé que no tengo uniformes para todos Pero pues ya veré el modo Pero pues a todos los voy a subir Así sea el hombre absorbente Ya lo tengo en mi lista de favoritos Así que bueno Vamos a empezar con el review de lo que vendría siendo Hulk Son las 2 y media de la mañana Ya me quiero dormir Así que vamos a ver los efectos del uniforme Se aplica a ti un aumento de la probabilidad del 10% Y aumenta el daño crítico en 50% Y aumenta el daño por impacto en cadena en 15% ¿Cuánto tenía el anterior? Solo 5% Es una mierda Solo aumenta un 5 el daño en impacto en cadena Pero ya saben que los T4 Todos, hasta el momento Todos necesitan el maldito nivel 80 para servir Solamente Tormenta es medio la excepción Y aún así no, eh El T3 cambió Ahora se aplica a los enemigos de aturdimiento 80% de probabilidad de perforo La barrera de escudo y moneda del daño Invencible Así que bueno La pasiva de T2 Superarmadura Todas las defensas básicas en 30% Daño de la habilidad aumenta en 50% Ya saben esto La pasiva de T1 Se aplica a ti un 4% de recuperación de los PGs Esto yo esperaba que fuera más Ya que creo que Gilgamesh tiene de 6 Probabilidad de activación al tener menos de 33% de PGs 60% de recuperación de los PGs Esto sí es un montón La habilidad número 1 Simplemente es daño físico y recupera vida La habilidad número 2 Tiene silencio, aturdimiento y parálisis Este elimina todas las mermas La habilidad número 3 Es la más rota del personaje Ya que se aplica a ti Se aplica a los enemigos fractura Y se aplica a ti Los PGs máximos aumentan en 50% Aumentan daño básico por cada 1% Por cada 1% de PGs aumentados La acumulación de Hulk Va a ser por medio del PGs Esto que tengo entendido Y si no pues ya me corregiré luego Esto permite atacar a los enemigos Con Ignore Eye Friend Y tiene parálisis Probabilidad de aumentar los efectos Que ya se saben de memoria Y la habilidad número 5 Tiene quemadura Así que bueno Vamos a comprar al buen Hulk Es que es hermoso Verlo por fin O sea es una preciosura Al hijo de puta En serio También vamos a comprar Lo que vendría siendo De una titania No compro a Juggernaut No porque no quiera Este Compraría primero a Juggernaut Pero el problema Es que miren O sea Tengo al Juggernaut En 6 estrellas Y necesito el megable de T2 De este evento Para subirlo Y al Absorbidman Pues este Si lo voy a comprar Si o si De hecho ahorita ya está Su evento Vamos a ver que van a dar Nah basura Basura Mierda Porquería Manifiesto comunista Pero guay Titania Es que Ay colega Con permiso Es que Dios me aprieta el pantalón Este Vamos a continuar Así que vamos a ver Al buen Hulk Este No tengo bios Para subirlo Banda disculpenme Se van a quedar sin esto Lo vamos a probar En PVP Y PVE Pero desgraciadamente Lo tengo con un set Tope de regeneración No tengo su artefacto Tenemos turbo La habilidad Creo que topa Todas sus estadísticas Si Así que bueno Yo ya lo tenía equipado Desde hace mucho Así que vamos a probarlo Se va a unir a mi colección De personajes de T4 Que por cierto Te pongo Este ya casi tengo La Iron Man Así que vamos a darle Con el Hulk Primero vamos a probarlo En duelo dimensional Vamos a ver Quiero ver el liderazgo Creo que sigue siendo el mismo ¿No? De las defensas O algo así Bueno Vamos a llevarnos Con el equipo De duelo dimensional Que tengo por aquí Que tenía por aquí Que eliminé Pero bueno Yo no juego casi Duelo dimensional Así que no Nos vamos a llevar Al Thanos Porque nos da una mujer A todos los ataques básicos Y eliminamos las mermas Y al Sentry Aunque preferiría Al Sentry Yo creo que al Sentry Porque prefiero gastarme Al Sentry Que al Thanos Porque también pierdo Las entradas Pero bueno Primero vamos a probarlo En PVE Una prueba rápida En Null Mephisto Y lo que vendría Haciendo aquí Aquí ya tenemos Al buen Gore Desbloqueado Y los desafíos Que nos pide Simplemente es Completa Cinco fases de Null Cinco fases de Mephisto Y cinco fases de Lo que vendría Haciendo el Ultron Infinito Y ya Por el momento Gore no está disponible Como personaje jugable Pero ya posterior Si lo va a estar O lo completas Directamente con los desafíos Que ahorita es como Unos cuatro mil Puntos cristales Así que pues Hay que ser petejo Para pagarlos Pero bueno Ya saben Como la gente Hay gente que le sobra El bar Hay gente que es pendeja Hay gente que es pobre Y miserable como yo Así que bueno Vamos a probarlo En una fase nueve Y lo vamos a dejar Full 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 Ni siquiera hemos visto Sus habilidades Vamos a ver Las habilidades primero Disculpen si vagueo mucho Es que son las putas Cinco de la mañana Son las putas Tres de la mañana Casi Todo el mundo está durmiendo Y aquí como un subnormal Así que vamos a ver Las habilidades del buen Hulk Y vamos a subir Hoy andamos de lujo Así que si el celular explota Que valga la pena Chingue su madre Vamos a subirle Los gráficos al mil Y ya Y ahorita se los vuelvo a bajar Porque si no Ahorita me explota el Nokia Vamos a ver Y ya mañana Compraré el de Lo que vendría siendo El de Juggerlat Porque el de El Absorbing Man Si lo voy a dejar Hasta el último Los voy a subir a todos Pero ahorita por ejemplo Estoy subiendo de T3 A lo que vendría siendo Te pongo A este Jane Foster Y le voy a dar Su CTP de justicia A Jane Foster Así que vamos a ver Como está el Hulk Que me preocupa Que sea ira Pero vamos a ver La habilidad número 3 Si cambió con respecto A la anterior Pero ahora da Como una especie de golpe Parece que con esta Se va a buffear La habilidad número 1 Simplemente es daño físico No es la gran cosa La habilidad número 2 Igual es daño físico La habilidad número 4 Que parece que va a ser La que se va a dejar completa Si lo más probable es que sea esta Si lo más probable es que sea esta La habilidad número 5 Que parece que es la que se va a cortar Ya que lo que hace Hulk Es que suelta esto Y sigue haciendo daño Mete una buena cantidad de hits La rotación que se me ocurre Por el momento Simplemente es cancelar esta Luego la 5 Dejar que golpee Y luego la cuaca Pero no mete tantos hits Como esperaría El T3 sigue igual Igual se va a cancelar Bueno no es que se cancele Sino que se deje Y ya sigues con las otras habilidades Así que vamos a doble dimensional Ahí si tengo mis Ah curiosidades No pruebe el T4 Porque pues pobres idiotas Imbéciles Hasta creen que lo van a subir A T4 Putos pendejos de mierda Son unos imbéciles Por eso ya no los ama Por eso su mamá se culea El taxi Ah bueno Vamos a ver Vamos a probar Contra alguien que si este decente Vamos a probar Contra un Gilgamesh Este interesante Pero mi Hulk Se lo va a violar El coloso Por el reflejo A ver probemos con este bajo Porque da una buena cantidad de puntos Y vamos a ver Como nos va con el Sentry Primero que mate a mi Sentry Y luego ya vamos Porque normalmente siempre humillan A mi pobre Sentry Ya lo sé No me digan nada Si ustedes Ustedes no entienden Son las 2 de la mañana Así que si digo estupideces Por favor entiéndanme Esto es como la review Del Rax en su tiempo Bueno pues tan fuerte no está ¿Eh? ¿Qué? Ay no por favor No, no, no No me digas esto No, 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 no Hay que esperar A nivel 80 Se va a hacer meta Es a nivel 80 También yo También uno quiere Que todos los personajes Ya estén rotos así No, primera prueba Definitivamente Hulk Es basura No, no, no Lo voy a poner hasta abajo En el siguiente tier list De tu jefa Ay no A ese güey Yo si me tengo miedo De hecho Mi Thanos tiene Creo que tiene un novelisco Con uno invencible Es lo más objeto de todo Así que vamos a probar ahora A ver cómo le va Ay Dios Y no lo quiero jugar manual Porque si no van a empezar A moler la mamá De que No güey Es que lo juegas manual Y tu puta madre Y quién sabe qué Y papá vuelve a casa Y yo Pues la neta No les voy a contestar Así que bueno Vamos a ver con Runtanos Ay es que Va a ser de fuerzas Tenerlo a nivel 80 Como todos O sea Ni siquiera Esto ni siquiera Es una sorpresa Amuna Y a nivel 70 En la review Estuvo bien ojete En la review Y a nivel 80 El personaje Hace un destrozo De daño brutal Es que no No va a ser nada Por lo Lo que les estoy diciendo O sea Es casi que a fuerzas Que el personaje Este a nivel 80 O sea De verdad Y mi Thanos No es la gran cosa Lo peor de todo Me dolió Oh mana Si quiere Invítame a una taza De café Nada más el sangre Sintió la punta Y ya cayó El pobre Hija de tu pinche madre A ver Vamos a probar otro Es que les digo No se me vayan A decepcionar Banda O sea Con lo del duelo Dimensional Que es lo que más Esperábamos Simplemente que Como todos los T4 O sea Necesita el nivel 80 Da fuerza O sea Lo más probable De todo Es que sea eso El nivel 80 Es la clave del personaje Y también pues Yo lo tengo con un reje normal Y me estoy enfrentando Un maldito Thanos Así que También yo soy Medio idiota A lo mejor A lo mejor También necesito Un liderazgo Que le aumente La vida Ay No, no, no De mi pierna Mi culo Haz algo Haz algo Maldita Fea Ay Joder Mínimo muerte De manera De ese Bueno También ese Thanos Está mamadísimo Salamagra El vato Ni se Ni se movió O sea Mames Es que yo también Tengo como 4 de PG Banda No me vayan a usar De referencia Y al rato Anden mamando Ahí de Ese wey No sabe El pendejo El pendejo Yo la neta No sé Banda De este juego Yo la neta Quisiera ser Un hombre Emocionalmente Estable Tener una casa Un carrito Unos tres hijos Ahí En la casa Andar culiendo Con mi vieja Día y noche Y pararme Y comprar una pizza De 100 pesos Y que no me duela Y no Estoy aquí Haciendo una ruivie Como un puto Imbécil de mierda Quejándome de un personaje Que ni voy a subir A T4 Lo peor de todo Y que se muere Lo peor O sea Lo peor Maldita Es que ese piche Piche y secre Si está Mamadísimo Bueno No tanto Bueno Se lo bajó No es un logro Pero pues ya es algo Puta Es que se tarda muchísimo Con su Con su habilidad 5 Bueno Ya vimos Que en duelo dimensional No me está rindiendo A mí A mí no me está rindiendo ¿Por qué? Porque reitero No está a nivel 80 Así que No esperen Grandes maravillas Así que Como les dije Todos los T4 Necesitan Su nivel 80 Repiten conmigo Todos los T4 Necesitan Su nivel 80 Como carecemos De CTP Le vamos a poner Un liderazgo pitudo Así El de Hyperion Y lo vamos a potenciar Con Valkiria ¿Dónde está esa perra? ¿Dónde está? Maldita perra negra ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Funadote Por el Dalas En el futuro Ahí en el Dalas ¡Qué asco Que da ese tío! Pero bueno ya Vamos Me estoy haciendo el tonto Porque de verdad Quiero dormir No es bonito Hacer un reporte De laboratoria Esta hora Pero de todo Tengo un pichero Oculero En una gasera Lo peor de todo Lo peor Me esfuerzo Me esfuerzo Por nada Aquí no venimos A hacer reviews Aquí venimos A hacer reflexiones De vida Que venga La alegría Vamos A ver La que se me ocurrió Es esa 5 Golpea Y vamos El saldaño Está decente Para hacer un rey Perreteros Cosa de que sea Nivel 80 O no Es que La diferencia De nivel 80 En los T4 Es brutal Es una cosa Que define Totalmente El personaje Y aparte Aquí lo estamos Usando con un rey Así que Ahora sí Que no No podemos Argumentar mucho Oye pues El daño Está muy bien Para hacer Nivel 70 Y solo tener Un rey No está Nada mal O sea Y la recuperación De los PGS Es maravillosa O sea El personaje Yo creo que Como le dije A Julio ¿No? Este Le digo Yo le tengo fe a Hulk En cuestiones de PVE Porque recuerden Que Wolverine Por ejemplo Era un personaje Muy malo O sea Este Y se hizo meta En dos modalidades Y antes de que empiecen Que solo le duró Poco el meta Del duelo dimensional Pues sí En parte tienen razón Pero no los pregunté Pero Hulk No No está nada mal No está nada mal El daño Digo Es un reje Es una fase 9 Y está bien potenciado Pero la verdad El daño Está bastante decente O sea Yo siento que En nivel 8 Es que Lo mismo que Todos los T4 O sea Tenemos que esperar Hasta subirles El potencial O sea Hasta ahí Hasta ahí Se va a ver De verdad La diferencia Tal vez En duelo dimensional Si o si Requiera Este Tal vez De suerte Ya saben Cómo es De capitalistas Que lo son Pero bueno No está No está No está De verdad No está Nadita Mal Es que De verdad No está Nada mal El daño No está Nada mal El daño Para un Regeneración No está Nada mal El daño Ahorita me va a llegar El imbécil De turno A decirme Que su Macari Y su Winston Con pinche Presendencia Me lo pasan Y yo Posteriormente Eso Pues les voy A escupir En la cara Así que Pues no No me resten Manda Me refase En Hulk No está Nada mal A lo mejor En el Mable Metió a propósito Eso de que Hulk Hacía El de jefes Con Con Gor Porque posiblemente Hulk Si se vuelva Un Mable En jefes Es que De verdad No está Nada mal El daño Vamos Ay 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 Vamos Listo Tiene una resistencia Muy buena No le hizo nada Literalmente Hulk Resiste Los golpes Como hijo Como hijo De su mamá Del papá Borracho Qué buen chiste ¿No? A lo mejor Traje un trauma En la infancia De alguien Hyperion Es el dios del juego Nadie lo cuestiona Miren como huele Miren como huele Tatatatatata Ay Hyperion No entiendo El fuego Está Más roto Tatatatatata Sí Sí Está muy bueno El daño El daño del Hulk Está bastante bueno Sé que es una fase 9 Pero es que es un Regeneración Y está a nivel 70 O sea Ustedes saben que Todos los T3 a nivel Este Todos los T4 Perdón A nivel 70 Como que son muy Mediocres Y ahorita Hall se vio muy Mediocre en duelo Pero pues Yo creo que Es por lo mismo De que Pues sí o sí Necesita su Su buen Este Nivel 80 Como mínimo Pero no está nada mal Se nota bastante El daño por impacto En cadena Que tiene el personaje O sea Está muy bien Lo probaría En una fase más alta Pero sería un suicidio Para el personaje Aunque pues Nada nos cuesta perder Nada nos cuesta perder Nada nos cuesta intentarlo Bastante Bastante bien el Hall desempeñándose Con Null No lo voy a probar Con Null Porque me va a hacer Caca O sea Eso ya es obvio Y con Mephisto Pues tenemos Desventaja de clase Así que mejor Vamos directamente A probar En una fase 14 Que más de esto No lo puedo subir Sería un pecado hacerlo Quien lo potenciamos Es el pedo ¿No? Nada más aquí Ese es el problemilla Caballeros Que no hay nadie Con quien potenciarlo No tengo el Taskmaster Tengo el Ciclope Con Percepción Pero no Solo voy a ocupar El Percepción Porque el Ciclope La pasiva es ataque De energía Pero no tengo Con quien potenciarlo Y Wong Solo potencia Personajes con Magia Una madre Así Así que vamos a ver Vamos a ver Cuanto tarda En bajarse La fase 1 ¿No? Vamos a ver Golpe Y La cuesta Nada más Nada De verdad Lo estoy diciendo De manera Nuestra vez Sus padres No los aman No No es cierto Bueno Aparte de eso No está nada mal El Holpe De verdad El daño Está bastante bueno En jefe Es que es un reje O sea Esto es un Ctp de regeneración O sea Con un Ctp de ira Como mínimo O sea Estaría haciendo Un daño Todavía más brutal O con un Ctp de energía O un Obelisco Dios O sea Estaría mucho mejor Esto Aquí literalmente Es el daño Bruto del personaje Esto si le gustó A los fans De la UCL Es que Holpe Pega lo estúpido A ver Es que no está más No está andando más Digo Y a lo mejor Esta ni es la mejor Rotación de Hulk Vamos a intentar algo A lo mejor Si te estás tardando No Pero Pues bueno Es un reje Para ti Tú no te metores Tú no te metores No está nada mal En serio De verdad que Yo en su momento Yo era querido Un personaje Que a mí No hiciera esto Con un ctp de energía Cuando desbloqueas O hace saltos Y venga Que tampoco Tengo mucha Perfo O sea Yo tengo Días de Perfo Eso es Nada Para poder Igualar un daño Aquí Nada Si es que Hulk va a terminar Siendo algo brutal En que eso Es lo más probable Digo De calle Se va a llevar A Macari Lo más probable Y a Y a Tina Que es Yo creo que Lo que Todos sabemos O sea El personaje Se los va a llevar De calle Pues claro Porque todos Los de cuatro Han hecho eso De verdad Hulk Está brutal Es algo Que no se discute Muy bueno El daño De verdad Muy Llegará un momento Que se la deje De hecho Para Hulk Sí Cuando empieza A funcionar Un duelo dimensional Que ahí es Donde más Nos preocupa Porque no Vi un buen Desempeño Del personaje Pero pues Hay que esperar Las pruebas Como siempre Dice Lobo Y todos decimos Hay que esperar Las pruebas Pero la verdad El daño El daño De Hulk Es brutal Es brutal En PB Este desgraciado La va a romper Lo más probable Yo sí Tengo una fe Enorme De que este hijo De perra Se vuelva a meter En ABX O sea De verdad No tiene ni idea De cuánta fe Le tengo Tres minutos Para bajarse En la fase 14 Con un CTP De regeneración De regeneración De regeneración Con full PG Que todos Susurros Son PG No tienen Ni una bendición Así que bueno Bueno No sé qué opina Amanda A mí me gustó Bastante el personaje O sea Siento que la mejor Es demasiado brutal En cuestiones de PVE Pero siento que En PVP Sí me deja de ver Bastante Pero es por lo mismo O sea El nivel 80 Yo creo que va a ser Necesario como en todos O sea Porque si no No tendría sentido Hacer los T4 O sea Sí o sí Necesita su T4 El personaje Para poder romperla Pero por el momento Con una equipación Turbo Y todo esto Para mí El personaje Está bastante Bastante bien Este Miren El ataque Que tiene O sea Es 37.000 De ataque De por sí El personaje Tiene un ataque Físico bajo Como el caso De Wolverine Pero esto Es muy muy bajo Para una fase 14 O sea Está muy bien El daño Que tiene el personaje En jefe Sobre todo O sea Es brutal Yo creo El personaje Si termina Haciendo meta Dab X Le voy a dar Su CTP De ira O le voy a dar Un CTP De energía Que me gustaría Darle una energía Pero siento que Va a ser un problema Con los Procs Este Porque si va a estar Complicado de activarlo Y por el momento Vamos a ver Simplemente por último Las ballenas Si ya le dieron algo Como los de Odyss Ya saben Cómo son estos No Ya les dieron El ira Ya Les dije Que le iban a dar Un CTP De ira Le iban a dar Un CTP De ira Así o sí Es que está brutal El daño Del personaje Y es full PG Este pega en torno A la vida O sea Yo sé que estas ballenas Se pueden dar los lujos Digo Miren un Thor Con brillante Y Thor Ni siquiera es meta Dab X O sea Pudo serlo Thor también Se hace sus Ricos 11.8 11.9 Casi casi Está nada de topar Tormenta también Está casi nada de topar Pero esta Como solo sirve para jefes Es un reje normal Pero miren el Hulk Ya Les dije que le iban a poner Ira Eso más probable Que le pongan CTP de ira Es que pinta Para hacer un meta Seguro Porque cancela Las tres temporadas Aquí no lo ha subido Pero fijo Si le van a dar CTP de ira Lo más probable Que le den Es CTP de ira ¿Por qué? Porque es el mejor CTP para ABX Sin contar Algunos brillantes Pero si es lo más probable Así que bueno gente No sé que opinen Yo si tengo Mucha fe Para el viernes ¿Cuándo es combate villano? Creo que Es el viernes O el jueves A ver vamos a ver Porque creo que el jueves Es detonante Si Entonces esperamos Hasta el viernes Para ver Las reviews de ABX Yo le tengo mucha fe La verdad Demasiada fe Así que bueno Vamos a ver que pasa Así que hasta la próxima ¡Gracias!